Sostenemos en este momento mil posiciones en todo el distrito, que son lugares donde la vereda es del vecino bajo todo concepto, porque son centros que usa el vecino frente a las estaciones de tren, en zona de transporte público de pasajeros, en veredas que son céntricas, emblemáticas, y lugares donde la vereda fue rota por el árbol, hasta que en algún momento se pueda producir un acuerdo, que es que cuando se da el final de obra, la vereda y el árbol es del vecino. Bueno, hubo una desatención de este tema en general por parte de los vecinos, si árboles están viejos, en este caso estamos en una zona de árboles de 115 años, que es el caso de lo de las tipas, en este caso estamos haciendo la zona de lo del centro de Acasuso, que es el centro de uso de toda una localidad de Acasuso, San Isidro y Martínez. Así que, bueno, estábamos viendo el resultado, se busca, se trabaja esto con el área de urbanismo, y además lo más importante es que esto proviene en gran parte con el recupero de lo que tiene que ver con el estacionamiento por parquímetro. El año pasado hicimos trabajos de veredas y de puesta en valor del centro comercial de San Isidro. Este año encaramos los trabajos que tienen que ver con Bulón, en la zona de Bulón. Ahora estamos en este momento en la zona de Acasuso, haciendo veredas en el tramo de la calle Eduardo Costa, entre la calle Perú y Urquiza. Y próximamente calculamos que en 15, 20 días vamos a arrancar en la zona de Martínez, arrancando en la intersección de la calle Alvear y a partir de ahí comenzando con el centro comercial. Mejora el comercio, mejora la circulación de personas con movilidad reducida, de un cochecito. Tenemos veredas con árboles añosos, que lo que necesitan es mantenimiento. Entonces hace todo un trabajo que tiene que ver con el raleo, el recorte de raíces, volver a hacer los canteros y las veredas, como ven, con un solado nuevo. La verdad que es una obra que la hicieron muy rápido, fue eficientísimo la gente que trabajó, muy ordenados para el trabajo. Y bueno, queda más lindo, queda mucho mejor la esquina. La verdad que me encantó. Es una confluencia de esfuerzos que da resultados que son muy, muy buenos. Es una mejora de la calidad de vida de todos los vecinos, seamos el propietario ofrentista, seamos el vecino de la zona del lugar o seamos vecinos de cualquier lugar que estamos en San Isidro.